Seguimos en la alimentación de los ejemplares del Museo Popular de Siloé. Reiteramos, hoy la novedad es que el cableario de Siloé está parado en su operación. Ahí ven ustedes todas esas cabinas suspendidas en el aire. Y nosotros seguimos alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé, al toro y a la mona, toro Siloé y la mona, que se alimentan hoy domingo 2 de octubre de 2022.